¡PALERMO! ¡PIATRILLO! ¡PALERMO! ¡PIATRILLO! ¡Gol! ¡Gol! ¡La boca! Apareció Lucas Viatri, le rompió el arco a Laureano Tomolini Ahora empieza el partido cuando tenemos 14 minutos y medio de este primer tiempo ¡Gana OCA! ¡OCA 1! ¡Olimpo 0! ¡El golazo lo marca! ¡Lucas Viatri! ¡Como! ¡Galván! ¡Espera en el área del norte! ¡Como! ¡Gol! 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 ¡Gol de Olimpo! Apareció Como, apareció el once y Olimpo empata rápidamente a los 18 minutos de este el primer tiempo lo ganaba Boca 1 a 0 con Viatri y lo empata Como con Olimpo ¡Olimpo! ¡1! ¡Bosca! ¡1! ¡Como! ¡El autor del gol! ¡Presiona Palermo! ¡Estabilitado Palermo! ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca! ¡Martín! 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 ¡Palermo! ¡Estabilitado! ¡Lo barro! ¡Bos! ¡Presionó! ¡Ganó! ¡La puso allá arriba! ¡A los 16 minutos! ¡Ganá Boca! ¡Boca! ¡2! ¡Olimpo! ¡1! ¡Martín! ¡Sí, quién, otro, sino! ¡Martín Palermo! ¡El autor del gol! ¡Palermo! 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 ¡Isaurralde! ¡Gol! 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 ¡Gol Boca! ¡Inzaurralde apareció para liquidar el partido! ¡En la pregunta la 24 minutos de Industry Segundo Tiempo! ¡Boca cree! Boca quiere! Boca puede! ¡Inzaurralde dice que Boca le gana a Olimpo por 3-1 a Insaurralde!